La guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son? Buenos días. Pues muy buenos días. ¿Qué pasa, Rafa? Este no es el puerto deportivo que te pones. Para nada, pero bueno. Es bonito, ¿eh? Hace su apaño, ¿verdad? Acabo de aterrizar en Isla Reunion. 11.000 kilómetros, 11 horas de vuelo desde París, ¿verdad? ¿Lo que he visto por ahora? Esta isla es preciosa. Es bonita, está bien conservada. Los franceses han dejado aquí un dinerillo en preservar el entorno. No es colonia, ¿eh? Esto es territorio francés, es un departamento de Francia. ¿Qué casi me chica eso? Pues que tiene la misma característica. Es como si fuera una comunidad autónoma de Francia allí. Pues sí, eso es. Tú no te has venido a un sitio malo, ¿eh? No, no iría a un sitio malo. Teniendo Andalucía no iría nunca a un sitio malo. ¿Estamos dónde? Pues estamos en la iglesia de Sallil-Leván. Una barriada, una tenencia de alcaldía de las típicas de nuestro pueblo, de un pueblo que se llama San Paul. Aquí se vive mucho la religión. Aquí se vive mucho la religión católica, la musulmana y la hindú. Aquí la gente viene arregladita. Hombre, hay muchísimo respeto. Ahora mismo son las 8 de la mañana por ahí, 8 y pico. Estaremos a cuánto, ¿30 y tantos grados? 32. Esto ya queda estable en esta época del año. Vamos a darle, ¿no, Rafa? Venga, vamos. Este es el puerto marítimo. Tú ves la playa, qué bonita. Es precioso el agua, ¿eh? Pues solo puedes bañarte en la zona que esté acotada por el balizado ese, ¿vale? ¿Dónde están las bonitas? Sí, es una red que evita que entren los pescados grandes, básicamente los tiburones. Se prohibió la pesca del tiburón y ese tiburón se ha reproducido, se ha acercado más a la costa para buscar, supongo, alimentos que no encuentran en Altamás y es peligroso. ¿Tú conoces a alguien que lo ha atacado? La propietaria del piso que tenemos alquilado, un amigo suyo, cayó, que lleva a ser campeón del mundo de boibor. Y cayó en la misma playa donde comenzó a practicar, en Bukankano. ¡Puay, se va a meter ahorita la cantadora, tú! Con protección siempre es posible el filet. Yo no, 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 no. Pues vamos. Llega la isla y veo bonitas playas y montañas espectaculares. Esa es reunión. Es desconocida, ¿no? Sí. Los franceses tienen todas sus cosas muy guardaditas. Estos son pequeños tesoros que, por el motivo que sea, no han sido debidamente mostrados al mundo. Me estoy conduciendo ahora, estás pasando por un sitio y ver cómo caen las cascadas de agua es asombroso, es algo alucinante. ¡Qué locura! Esto es impresionante. Muy guapo. ¿Dónde estamos? En la entrada del circo de Salacín. ¿El circo qué es? Es un valle creado a partir de una glaciación. ¿Te acostumbras a esta belleza? Sí, claro que se acostumbra uno a esto. De hecho, a lo que no se acostumbra uno después es al ladrillo, que también gusta de vez en cuando, pero realmente lo que falta siempre es la naturaleza. ¿A qué te dedicas? A la gestión de empresas. ¿A la gestión de empresas? Sí, controles financieros. ¿Y tú cómo llegas aquí? Partimos de que saltamos de Cartagena a Martínica, que es una isla menor en las Antillas. También francesa, ¿no? También francesa y allí conocemos a gente que nos habla maravilla de esta isla. ¿Tú a qué te dedicabas en Martínica? En Martínica tenía una carencia del idioma brutal y tuve la suerte de poder trabajar puntualmente para proyectos españoles. ¿Desde casa? Desde casa y disfrutar, que es algo que agradeceré el resto de mi vida a mi mujer, de mi hija, que fuimos a Martínica cuando ella tenía cinco meses. ¿Y la disfrutaste? Joder. Trabajar desde casa y estar con ella ha sido la mejor experiencia de mi vida. Tiene dos ahora, ¿no? Sí. ¿Nació aquí? Ha nacido aquí. ¿Y la primera? En España, en Jaén, en Andalucía. ¿Y la segunda tiene nacionalidad francesa? No, no. El segundo, Daniel, tiene nacionalidad española. Pero el francés también, ¿no? No, porque aquí el derecho de suelo, que es como le llamaban aquí, no existe desde hace unos años. A partir de los 16 años, si estamos aquí hasta los 16, él podrá elegir su nacionalidad. Vamos a seguir, ¿no? Sí. Es importante hablar francés, ¿no? Ah, que es importante. Aquí es vital hablar francés. ¿Y tú cómo lo has llevado? Yo echándole narices, porque yo no tenía ni idea de francés cuando salí de España. En Granada, Irene estaba haciendo su residencia en Málaga. Estábamos a distancia y vio, a través del Colegio de Médicos de Málaga, ofertas de Martinica. Vimos los salarios, pero ya uno investiga y dice, bueno, ¿y qué salario ponía? Nos ponía, en aquella época, 80.000 euros. Hace ya unos cuantos años. Ese salario es bajo. Era un buen salario, pero ese salario era bajo. Pero bueno, en comparación con lo que estábamos viendo en nuestra tierra, era un pedazo de salario que nos ponía los dientes largos a cualquiera, ¿no? Ahora vemos cuando uno, no es que lo vea poco, no, no, no. Soy muy respetuoso con los salarios y con el trabajo de todo el mundo, ¿eh? No, no, no. Veo que los salarios que se mueven en Francia, pues son muy altos. Pues al final el dinero no es lo más importante. Claro. El dinero no hace la felicidad. Eso es un dicho muy manío, muy remarcado y real, pero ayuda. Y si ganas el dinero en un lugar que aparentemente está medianamente desarrollado. Hay un poquito de calidad de vida. Y ahora tu niña que está creciendo es feliz, pues no sé. ¿Tú has sido feliz aquí? Yo veo a mi niña feliz aquí. Mi niña es muy pequeñita y no tiene conciencia aún de dónde está. Pero ya voy a ver a Lucía. Cuando vayas a la tierra vuestra, a la nuestra, ¿se lo pasa bien? Impresionante. A la niña le gusta su tierra, le gusta su Jaén, su campo de Jaén, su casa de Estepona. Está con sus primos, está con sus amigas. Y la he hecho de mí, ¿no? Obviamente. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar. Y tomas dos copas de magia y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de magia y se te olvida que me quieres. Es que parece una película. Es que es de película, tío. Estamos en el Circo de Salací. Allá al fondo está Mafate. Y detrás de Elbus, que vamos a ir ahora, está el Circo de Silava. Pero si esta isla tiene 800.000 habitantes, entonces casi ocupa estos tres circos todas las islas, ¿no? Sí, sí, la gente realmente vive en el litoral. Detrás de este circo de Salací está el de Mafate. Mafate es otro circo que tiene un pueblecito pequeño, un asentamiento en realidad que se llama La Nubel. Donde solo pueden construir y vivir familias que hayan nacido ahí. Esa es la plaza del pueblo, ¿no? Sí. El pueblo no es muy grande, ¿eh? El pueblo es pequeñito. Dicen que es uno de los pueblos más bonitos de Francia. Eso dicen. Yo creo que tiene mucho que ver con el entorno, ¿no? ¿Esto qué ha pedido? Pues mira. ¿Esto qué es? ¿Ese cual? El gato chuchu. El gato chuchu es un pastel típico de aquí. ¿Y este otro? Que tiene pinta de donu... O rosquito, ¿no? O rosquito, ¿verdad? Eh... ¿Cómo se apeló? El gato chuchu. Es un bombón de miel. Para mí es como una especie de roscón hecho a base de miel. Es súper bueno. Gracias. ¿Qué tal? Está bueno. ¿Ves? Esto es miel pura y dura. Me encanta la miel. Miel reuniones. A mí en realidad me recuerda a las cositas de Navidad. De nuestra tierra. ¿De nuestra abuela? Sí. De la abuelita. De los peciños. De los peciños. ¿Cómo os recuerda a su día la infancia? Súper guapo, tío. Jugando en la calle. Cosa que han desaparecido. Jugando con el balón en la calle, entre los coches, con la bicicleta. Y donde ponían las macetillas, las cosillas esas, jugábamos al baloncesto. Y la vecina se enfadaba cuando le rompíamos la planta, que no era suya, que era de pueblo. Pero se enfadaba. Había cosas muy guapas. Ahora se contrata la gente para querer eche el agua a las plantas. Antes eran los vecinos. Mi pueblo creo que también, últimamente, son los vecinos los que lo cuidan. Bueno, por Andalucía, ¿no? Libre. Andalucía. Venga, Manu, aquí tenemos a mi familia. ¿Sí? Buenas. Hola. Ella es... Irene, Lucía... Y él... Daniel. Daniel. Irene, ¿qué pasa? Tú eres de Jaén. Yo soy de Jaén. De Jaén. Jaén, Jaén. Ella nació en... Jaén. Jaén. ¿Y este? Él es de aquí, de reunión. Él ha nacido aquí. Irene, ¿aquí tener un niño es complicado o tenemos una buena sanidad? Para nada. Aquí hay una sanidad muy buena. ¿Aquí se para igual? Sí. Igual que en Andalucía. Tú eres médico aquí. Sí. Yo soy médico, pero no trabajo en hospital. Yo trabajo en un servicio de prevención. Es algo privado. ¿De trabajadores? Sí. Exacto. Como médico de empresa. Aquí se quiere mucho a los médicos españoles. Sí. El francés en general. Sí. En Francia. La verdad es que sí. Piden muchos médicos en España. Estamos muy bien valorados. ¿Sí? ¿Piden muchos? Sí. Se ve que hay falta de médicos en Francia y siempre hay muchas ofertas para los médicos en el extranjero. Oye, me dice Rafa que estáis muy bien. Sí. Aquí se vive bien. Sí. Aquí hay una calidad de vida estupenda. Fíjate que aquí todo el año es verano. Entonces, aquí estamos disfrutando de la playa. Estamos como a vivir de vacaciones todo el año. Yo salgo de trabajo y me voy a la playa con mis niños. Recojo a mi niña del cole y nos vamos a bañarnos a la playa. Todo el año. Entonces, eso para mí no tiene precio. O sea, aquí estamos estupendamente. El hándicap de estar aquí es la distancia. Que no podemos ir todo lo que queremos a España. Y echamos mucho de menos la familia. Sí, ¿no? Sí. Sobre todo que estén creciendo los niños lejos de la familia. Que no los estén viendo crecer, a mí eso es lo que más me pesa. ¿A ti se te dicen hace unos 15 años que iba a estar aquí con la familia que está? ¡Uh! Ni loca, me lo creo. No me lo creo ni loca, vamos. ¿No, no? No. No. Pero la verdad es que no me arrepiento. Nada. Una aventura, una experiencia extraordinaria. Yo, vamos, lo volvería a repetir. Lo que estamos viviendo no lo cambio por nada. ¿Os queda mucho tiempo por aquí? Pues es una buena pregunta. No lo sabemos. Nosotros no hacemos la misma pregunta, ¿verdad? Sí. No lo sé. Cuando os acostáis en la cama, os lo preguntáis alguna vez. Sí, sí, sí. Porque aquí estamos genial, pero yo sabemos que para toda la vida no. Esto es para estar unos años. Y no sabemos si volver a España o irnos acercando, irnos a Francia, a lo mejor. Da un salto a alguna ciudad de Francia, un tiempo, ¿no? Y ya luego volver a España. Bueno, jirnense, malagueño, del mundo. Ya no. Nos vemos por Andalucía, ¿vale? Claro que sí. Ha sido un placer. Igualmente. Y que os vaya tan bien como os veo en estas vacaciones laborales y todo lo demás. Adiós. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!